¡Neymar! ¡Neymar! Ahí aparece Otametti. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Anulado a Luis Suárez! El gol no sube el marcador de Luis Suárez. Por fuera de juego. Y tendremos que ver la repetición, pero el enfado del uruguayo es monumental después de ese disparo. Y no está fuera de juego Luis Suárez. Ahí no está fuera de juego Luis Suárez. Por lo tanto, el gol es legal. O al menos a mí me lo parece. Desde luego, la imagen es clara.